bienvenidos al canal de Hunter Figure el día de hoy les traemos un pack de la compañía Hasbro y su línea de vintage collection el pack de hoy son los soldados rebeldes como pueden ver es una caja bastante atípica de lo que nos tiene acostumbrado la línea vintage collection tenemos un arte de lo que vendría siendo un escuadrón de flotas rebeldes en la parte posterior tenemos también otro arte conceptual de cuatro figuras que es la cantidad que vienen en esta caja podemos ver el logo de Star Wars así como de la compañía Hasbro y en la parte superior vemos el logo de la línea pintas collection una caja bastante atípica pero Hasbro está utilizando este empaque para los nuevos packs de escuadrones ya sacaron uno de stormtroopers luego vino este de las tropas rebeldes y en un futuro vendrán las figuras de los escuadrón troopers o los short troopers también como se le conoce y aparte de esta figura también le haremos el review a un soldado rebelde de la película Rogue One esta figura es la BC 183 así que el día de hoy tenemos una buena cantidad de figuras para hacerle el review así que acompáñenos hoy ya que es un empaque atípico para la línea vintage collection quiero mostrarles cómo es el interior se abre de esta manera y una vez dentro podemos ver a las figuras que no vienen ni siquiera en una bolsita plástica vienen en estos pequeños papeles así que es un empaque bastante minimalista para lo que nos tiene acostumbrados Hasbro y quería mostrarles cómo vienen las figuras con sus accesorios y el empaque realmente no soy muy fan de esto las figuras vienen sueltas en este pequeño en esta pequeña caja de este cartón con esos papeles pero las figuras como pueden ver vienen en perfectas condiciones al menos éstas ya veremos las otras y por eso quería mostrarles cómo es el empaque de estas figuras ya tenemos a las cuatro figuras del pack fuera como pueden ver traen una buena variedad de accesorios traen cuatro cascos dos rifles dos armas cortas así como tres tobilleras con municiones comenzamos con las tobilleras son todas iguales son en color negro se pueden ver los pequeños cartuchos ahí y viene con un pequeño peck hole ahí con un pequeño peck perdón y en el pie tienen un orificio donde se le puede colocar este tobillera con cartucho a cada una de las figuras y quedaría de esta manera para que más o menos tengan una idea aunque bastante sencillo el accesorio no es nada del otro mundo pero es parte de lo que vendría siendo el uniforme de estas figuras luego vamos con el rifle totalmente en color negro muy sencillo con un buen esculpido lamentando mucho carece de otro color sin embargo tiene sus buenos detalles ahí y se ve bastante bien cuando la figura lo sostiene luego tenemos el otro rifle porque que lo vean es exactamente igual al otro nada de el otro mundo las otras dos tobilleras restantes son en color negro igual a la que le coloque cada una de estas figuras tiene el orificio en una de sus piernas para que se les pueda colocar luego vamos con las armas cortas esta arma ya se ha visto en muchísimas figuras de la línea es digamos con el cañón en color plateado no lo tienen esculpido y en color negro bastante sencilla esta arma y como les digo hay una buena cantidad de figuras que vienen con esta arma y por último tenemos el casco de las tropas rebeldes con su color negro en la parte superior blanco su pequeña antenita que se mueve y así como el protector de barbilla junto con su correa a cada una de estas figuras se le ve muy bien el casco creo que la única que no le queda bien la figura es a el segundo soldado genérico fíjense que al no tener cabello el casco queda un poco suelto y no y no queda tan fijo como en las otras figuras pero tampoco es algo tan grave igual se le ve bastante bien a la figura vamos a hablar de lo que vendrían siendo los detalles de la figura y la articulación solamente utilizaré una sola figura ya que las cuatro tienen la misma articulación comenzamos con la figura que digamos destaca del pack es el capitón el capitán antiles él es uno de los que es ahorcado por dar vader y también aparece en el episodio 3 un poco más joven obviamente su uniforme es totalmente distinto al de los otros soldados fíjense que tiene muy buen esculpido lo que vendría siendo la chaqueta con los bolsillos tiene en su rango de capitán en la parte posterior podemos ver su número de serie así como los otros detalles en el pantalón y así como el peck hole para la tobillera como ya les hablé el rostro de la figura es excelente realmente no sé si se parezca al actor honestamente no recuerdo mucho de cuando aparece en el episodio 4 pero la figura creo que está muy bien y tiene muy buenos detalles vamos a hablar de la otra figura con un rostro digamos distinto o característico este creo que es uno de los soldados que sale al comienzo de cuando dar vader aborda la nave de el tantí 4 vendría siendo uno de los soldados en donde la cámara hace un close up tengo que investigar el nombre de este soldado si lo saben me gustaría que me lo dejaran en los comentarios fíjense que tiene un esculpido bastante bueno el traje es similar al de los otros dos soldados con muy buenos detalles luego tenemos a que el soldado o el rebelde que vendría siendo afroamericano el que no tiene cabello de los cuatro el amigo se quedó calvo y se pueden ver muy bien los detalles en el rostro tiene muy buen esculpido y la figura se ve muy bien y por último tenemos la figura que vendría siendo con un rostro digamos un poco asiático también tiene un buen esculpido el rostro se ve bastante bien al igual que todos los detalles al menos el pack que obtuve ninguno tiene ningún detalle en la pintura creo que todos se ven bastante bien y hasta el momento no le he visto ningún defecto al pack debo decir que me sorprende que las figuras tengan tan buen esculpido en cada uno de sus rostros para hacer un multipack pensé que podían tener algún rostro genérico o algo y no fue así la articulación los brazos hasta ese rango pueden subir no lo hacen en un ángulo recto debido al corte de la chaqueta sin embargo tiene una buena articulación ahí tenemos un ball joint en los codos o un joint de bolas que puede hacer este movimiento y las muñecas giran 360 lamentándolo mucho tiene la articulación vieja puede extender muy bien hacia adelante y hacia atrás pero no tiene split así que estas figuras no tienen split es una lástima porque me hubiese gustado que lo tuviesen ya que así se le puede colocar en display con mayor dinamismo tenemos articulación en la cintura no hay en el abdomen tenemos un joint sencillo una articulación sencilla en la rodilla y la figura puede hacer puntas muy bien digamos es la articulación antigua de la línea vintage collection no está mal pero digamos que para lo que hemos visto hoy es una articulación bastante sencilla sin embargo debido a los personajes que son quizás abro por eso decidió omitir un poco la articulación de las piernas nuevas es una lástima porque creo que eso hubiese elevado muchísimo más el pack sin embargo ya que tiene un buen esculpido en los rostros y detalles considero que vale bastante la pena ahora vamos a hablar de los accesorios y los detalles de la figura que viene en su blister individual de la película rock one esta figura trae dos accesorios totalmente distintos a los del pack y tiene algunos leves detalles o diferencias en los accesorios a lo que vendrían siendo el pack comenzamos por la tobillera fíjense que ésta sí tiene pintado los cartuchos a diferencia de el multipack que no los tiene vienen en su totalidad negro fíjense la diferencia obviamente en color plateado las municiones se ven muchísimo mejor y no se ve tan genérica como el que trae el multipack luego tenemos esta pistola aquí o es como un sensor que se ve en la película que lo utilizan como un radar para verificar cuando los las naves y los fighters entran a la base bastante genial luego tenemos un accesorio que no vemos en el multipack y es una gorra de béisbol realmente no recuerdo si en la película se llega a ver a algún trooper con esto pero esta figura lo trae se ve bastante genial aunque creo que es el que le quita digamos ese aire de star wars pero bueno viene con su gorra de béisbol de mantenimiento se la pueden poner también hacia atrás y así es como se ve la figura con la gorra un accesorio que no podemos ver en las figuras de el multipack luego vemos su arma corta su blaster es exactamente igual a los de el multipack nada distinto ahí y por último tiene su casco rebelde que si lo comparamos con los de el multipack es también igual no hay ninguna diferencia es exactamente igual lo bueno de obtener esta figura individual más allá de los accesorios totalmente distintas es que también tiene otro esculpido otro rostro así que esto es bastante genial porque no tenemos tantas tropas genéricas sino que cada una de ellas viene con su propio rostro y se puede hacer un pequeño escuadrón sin tanto esfuerzo ya que solamente con adquirir uno de estas figuras individuales más el pack te da cuatro figuras de tropas con un esculpido totalmente distinto y creo que es algo que realmente siempre hace falta a la hora de tener colecciones sobre todo cuando son soldados y tropas es bastante bien poder ver que tengan cada uno su propio rostro y no tengas que comprar la misma figura varias veces ya que no tienes otras opciones vamos a hablar de la comparación de escalas con otras figuras de star wars tenemos a el coronel kraken de la escena eliminada de el retorno del jedi en donde él junto hablando carl richard está a bordo de el millenium falcon fíjense que la figura también se ve muy bien con estos soldados de la alianza rebelde ya que los uniformes tienen los mismos tonos y se ven bastante bien luego tenemos a kashian andor que también tienen los colores rebeldes y considero que la figura se ven bastante bien y fíjense cómo podemos ver cómo ha evolucionado el esculpido en hasbro fíjense estas figuras nuevas fíjense en kashian andor como tiene ese rostro realmente antiguo en donde realmente no se parecen nada al actor mexicano no se parece en lo absoluto y compárenlo con el esculpido de uno de las figuras de el multipack realmente espero que con la serie de andor saquen otra figura de él con un mejor rostro y se parezca muchísimo más a el actor sería algo bastante agradable al menos para mí ya que me gusta mucho el personaje y por último tengo aquí también parte de lo que vendrían siendo los rebeldes a cara de la serie el mandalorian que creo que también se integra bastante bien a estas figuras y se ve bastante bien y aquí tenemos a las figuras con todos sus accesorios y en una pose dinámica si les gustó este vídeo no olviden dejar su comentario suscribirse y regalarnos un like y adiós la campanita